La libertad era un asunto mal manejado por tres La libertad era almirante, general o brigadier Para el pueblo lo que dé el pueblo, porque el pueblo se lo ganó En este momento estamos en una caminata de la altura de Ojo de Agua hacia la comunidad del Piro Los compañeros, hay más de 500 personas en la comunidad del Bigui, en el puente La cual ellos han caminado hacia acá a hacer un mito en el Piro Sí, bueno, ahora mismo los compañeros aquí, hay un sin número de cantidades de compañeros Y hay representaciones diferentes casi de toda la provincia del Agua Los compañeros aquí, por lo menos ahora mismo, vamos a hacer el mito aquí a donde encontremos a los compañeros que vienen del Bigui Y de ahí nos pondremos de acuerdo para algunas actividades a partir de la fecha Llámase vigilia, llámase otras actividades que vamos a empezar allá en Macomá, déjenme, a reunirnos Para el pueblo lo que dé el pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que dé el pueblo, para el pueblo liberación Estudiar era pecado, clandestino era saber Porque cuando el pueblo sabe, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier Para el pueblo lo que dé el pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que dé el pueblo, para el pueblo liberación Prohibiremos la esperanza Prohibiremos la esperanza Y prohibido está nacer No será mucho, almirante Faltaba más, coronel Para el pueblo lo que dé el pueblo Y aquí en el río Bigui, reportamos, a veces noticias del río Bigui Aquí ha habido una represión en contra de los compañeros De los campesinos indígenas que se estaban manifestando en contra de la minería No contra el Código Minero, contra todas las concesiones mineras que se están dando en este país Y ahora el pueblo está en la calle, a cuidar y a defender, esta patria que ganamos, liberada debe ser Hay alrededor como de ocho carros patrulla, inclusive hay un bus que dice Guardia Nacional Y están los antimotines tirando perdigones y bombas lacrimuena ¡Liberación, liberación, liberación, liberación!